Mis amigos de Welty Realty, me encuentro en Lake Alfred, primera vez que estoy por aquí porque este es un área que está en pleno desarrollo y es un área que ofrece casas en excelente precio, precio que usted puede pagar para hacer realidad el sueño americano. Aquí la casa de cuatro habitaciones y dos baños tiene un precio buenísimo, un precio que usted puede pagar para que compre su casa este año 2023. Una de las ventajas que ofrece esta área de Lake Alfred es que aquí sí hay casas, hay casas disponibles, casas para que usted el día de hoy, 26 de abril del 2023, firme contrato y se vaya con su casita. Adicionalmente los incentivos son muy buenos, hay tasa de interés de 5.25% fija por 30 años y adicionalmente están dando ayuda de 13 mil dólares. Así que si usted está buscando una propiedad cerca de Davenport sin que tenga los problemas de congestionamiento de Davenport, Lake Alfred es un área muy buena para que usted compre su casa. Los precios, los precios se los voy a decir a medida que avancemos en el video. Una de las grandes ventajas que tiene Lake Alfred, esta comunidad en particular, es que está a tan solo 7 minutos de la I4, lo que le permite acceso directo tanto al área de Tampa como al área de Orlando. Yo creo que caminen conmigo esta casa modelo de 4 habitaciones y de 2 baños y les voy a decir el precio, claro que se los voy a decir a medida que avancemos en el video. No se preocupen, el video es un poquito largo, es un video de recorrido porque adicionalmente también quiero mostrarles las áreas sociales donde está la piscina, quiero mostrarles el lago, un lago donde usted puede ir a pescar, un lago donde puede colocar su bote, un lago donde usted puede colocar esos avioncitos, esos hidroplanos que acuatizan, también si tienen uno de esos que los utilizaré en este lago porque es un lago espectacular. Así que síganme, vamos a caminar la casa modelo. Esta sería la casa modelo que está aquí en Lake Alfred y aquí tengo inventario, aquí tengo casas, casas disponibles para que usted haga realidad el sueño americano, para que el día de hoy venga con nosotros y firme contratos. Aquí hay casas y los precios de las casas se los vamos a ir diciendo a medida que avancemos en el video. Quiero que caminen conmigo la casa modelo en este video de recorrido. Esta sería la primera habitación, vamos a recorrer una casa que tiene 4 habitaciones y 2 baños, es una casa súper amplia. Por aquí salimos de la primera habitación y nos conseguimos el baño, el baño que comparten estas habitaciones, recordándoles que ahí están las barras de acero inoxidable porque el baño está acondicionado para personas que necesiten ayuda, pero ahí va a estar el shower. Aquí estaría ya la segunda habitación, una habitación decorada para un bebé. Por aquí nos conseguimos el pasillo, un pasillo amplio. Observen las dimensiones del pasillo y adicionalmente la altura de la casa, 9 pies aproximadamente de altura. Por aquí nos conseguimos la tercera habitación, acondicionada en este momento como una oficina. Aquí la podemos ver. Usted podría utilizarla como oficina, ya que muchas personas están trabajando desde la casa todavía, o como habitación, ya que tiene su propio closet. Salimos de la tercera habitación y nos conseguimos aquí a mano izquierda el área de laundry. Un área de laundry, lavadora y secadora no vienen incluidas. Por aquí ya el open concept. Una casa súper cómoda, amplia, cocina gigantesca. Isla central de gran tamaño para que usted pueda sentar aquí a los comensales o a sus familiares para que disfruten un rato en familia. Ya que en la cocina, en la cocina es donde quedan todas las memorias, todas las memorias familiares. Las reuniones con los tíos, con los abuelos, con las tías, con los primos. Esos momentos gratos siempre quedan en las cocinas de las familias. Por eso es que esta cocina es tan amplia. Los electrodomésticos que está habiendo, el range, la campana, vienen incluidos y también el refrigerador. Recordándoles que aquí en Lake Alfred sí tenemos inventario de casas. Esta es una zona que está en pleno desarrollo. Está tan solo a 15 minutos de Davenport. No tiene los problemas de congestionamiento que tiene la parte sur de Davenport. Está tan solo 7 minutos de la I4. Lo que le permite acceso directo tanto al área de Tampa como al área de Orlando. Aquí estamos viendo el área de Dining Room. Quiero que vean una mesa con 6 sillas cómodas. Hacemos un paneo y nos venimos al área de la cocina. Vamos a girar por acá para ver el Family Room. Este lugar tan sabroso donde los sábados, los domingos, se reúne la familia a ver televisión, a ver esas películas afamadas de Hollywood. Y esa distracción tan rica comiendo un pedazo de pizza, de refresco. Miren lo amplio que es este espacio. Es muy cómodo. Esta es una casa súper amplia. Estructuralmente es una casa súper grande. Vamos a hacer este paneo para que puedan ver todo el área del Open Concept. Recordándoles que estoy en Lake Alfred. Lake Alfred. Excelente área en desarrollo. A tan solo 7 minutos de la I4. Lo que le da acceso directo a Tampa y a la ciudad de Orlando. Y está a 15 minutos de Davenport. Pero sin los problemas de tráfico que tiene la parte sur de Davenport. Aquí ya estamos caminando la habitación master. Cama King. Mesas de noche. Hacemos este paneito. Y por aquí vemos lo amplia que es la habitación master. Esta es una casa ideal para la familia que necesita 4 habitaciones. 4 habitaciones y 2 baños. Y una casa súper amplia. Por aquí ya vemos el master bathroom. El baño master. Doble sink. Espejo amplio. El área de shower. Aquí lo podemos ver. También cómodo. Entro por aquí. Aquí estamos viendo el baño de la habitación master. Vamos a ver el fantástico walk-in closet. Ustedes pueden apreciar ahí en cámara seguramente la amplitud de este espacio. Por aquí vamos saliendo del walk-in closet. Y finalmente el área de toilet completamente privado con su puerta de la habitación master. Mis amigos, les acabo de presentar. Acabamos de hacer un video de recorrido de esta casa modelo que está en Lake Alfred. Lake Alfred. Un área espectacular. Un área que está en desarrollo a tan solo 7 minutos de la I-4. Esa vía principal que lo lleva a los parques de Universal. A los parques de Disney. Y si quiere ir para las playas, la I-4 es fantástica porque lo lleva para las mejores playas de Tampa. Estamos en una comunidad excelentísima. Yo les voy a mostrar también durante el video. Ahorita la parte comunitaria donde está la piscina. Donde está el lago. Hay un muelle para que usted vaya a pescar. Lo vamos a ver dentro de poco. Y yo sé que usted quiere saber el precio. El precio de esta casa, se lo voy a decir a medida que vayamos avanzando con las amenidades. Pero es un precio súper bajo. Les voy a adelantar algo. Están dando 13 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Y escúcheme bien, la tasa de interés es de 5.25 para los préstamos FHA. 5.25 prácticamente es un regalo en este mercado. Donde las tasas de interés están alrededor del 7%. Así que vamos a seguir con el video. Vamos a caminar las partes comunes. Y quiero mostrarles este maravilloso lago en Lake Alfred. Una de las mejores opciones si quiere vivir cerca de Davenport. Aquí podemos ver parte del lago de Lake Alfred. Está conexo a la comunidad en donde les acabo de presentar tanto una casa modelo como una casa de inventario. Vean lo bello que es el lago. Es un lago que les permite a ustedes colocar su bote y disfrutar los fines de semana. También podrían venir a pescar y disfrutar de esta belleza natural. Hay algunas personas que tienen sus propios hidroplanos y disfrutan del lago. Recordándoles que las casas comienzan en el maravilloso precio de 345 mil dólares para una casa de 4 habitaciones y 2 baños. Y hay casas disponibles. Hay casas de inventario que tienen tasa de interés de 5.25% y adicionalmente están dando de ayuda 13 mil dólares. Si quieres estar cerca de Lake 4 a tan solo 7 minutos. Si quieres estar cerca de Davenport a tan solo 15 minutos de Davenport y no tener el problema de congestionamiento que tiene la parte sur de Davenport. Lake Alfred, un área en pleno desarrollo, es la mejor elección de la Florida Central. Aquí podemos ver el área comunitaria, el área donde está la piscina, el área de recreación de esta comunidad maravillosa que se encuentra en Lake Alfred. Es una piscina estilo resort para que la disfrute usted los fines de semana y haga memoria con su familia. Aquí podemos apreciar el parque infantil de la comunidad que está en Lake Alfred, una vista desde el maravilloso lago y parte del área de la piscina comunitaria de la comunidad.